¡Buenos días! ¡Buenos días! Sigue siendo que queremos privilegiar, que trabajemos de la mano con nuestro gobernador Para todos y cada uno de los presentes Vamos a escuchar a continuación Este tipo de actividades que Edith Guerrero está realizando a lo largo y ancho del Estado El día de hoy están presentes, que la sociedad de Texpan que está presente Conozcan este tipo En el 2017 nos permitimos dar por inaugurada la conferencia El ciclo de conferencias Erradicar la violencia en la niñez, adolescencia, mujer y género El conferencista Martín Núñez Muchas gracias